Música Que tal amigos de Notiespacio Que vemos, buenas tardes, buenas tardes Soy Romando Camacho, transmitiendo un saludo para ustedes de Puerto Vallarta Jalisco, nos encontramos en la Avenida Montessori, aquí en frente de Vallarta 750, donde reportamos un incendio, un incendio, un local Y se trata, nada más que menos que una, es un local abandonado Es un local el cual está lleno de chatarra al interior de este local el cual sirve de refugio de personas que se quedan a dormir aquí, pues hacen la chatarra y desmantelan lavadoras y eso, son muchos los incendios que se han reportado últimamente en Puerto Vallarta en este tipo de personas que juntan la chatarra y se vienen a los lugares solos a desmantelarla este, ahí se ve claramente que tiene un hoyo en ese lugar, este, donde ingresa la persona y mete ahí la chatarra y todo sin que nadie se dé cuenta y pues prenden, prenden fuego y se, ahí están sacando un sillón un sillón, el cual fue el que ardió en el interior no se encuentra nadie, o sea, todavía están enfriando el lugar para ver si en el interior se encuentra alguna persona, ojalá no no esté nadie, sea nada más la pura chatarra la que se haya prendido el juego se encuentran aquí dos motobombas, está la B85 policía municipal así como presión civil del lugar la B58 y avanzada ya están enfriando el lugar como pueden observar a eso se trata la movilización por parte del cuerpo de emergencias debido a que reportaban que un local comercial aquí de Polamontissori enfrente había recepciones y cual estaba ardiendo en llamas afortunadamente como les repito lograron sofocar el fuego y ya los bomberos retirando poco a poco están retirando cosas de adentro estaba este este sillón este sillón aparece de un vehículo y hay más chatarra en el interior ya que tiene está cerrado está bien cerrado con unas cortinas pero tiene un hoyo un hoyo ahí donde se encuentra el elemento de bombero como puede observar ahí ingresan las personas ingresan la chatarra se empiezan a desmantelar y así le dejan y repentinamente les prenden fuego o se les por estar quemando el cable para sacar el cobre este se les sale del control huyendo del lugar así hemos recibido varios reportes hemos atendido varios reportes también varios llamados este varias transmisiones de varios incendios en toda la ciudad de Puerto Vallarta ya que hay muchas personas que dedican a juntar este tipo de chatarra juntar lavadoras estufas refrigeradores y desmantelarlas y este y ahí se va acumulando se va acumulando y es un poco aparte de un poco de infección es un riesgo un riesgo latente como el que ha sucedido últimamente los incendios aquí en Puerto Vallarta a eso se debe amigos la fuerte movilización por parte de los elementos de bomberos que acuden acuden al llamado de las ciudadanías están ellos pendientes 24 horas 24 horas trabajando los elementos que haría Puerto Vallarta ya que es una ciudad ya bastante bastante habitada sin estas personas estos héroes sin capa los cuales arriesgan su propia vida y son poco poco aplaudidos por la ciudadanía ahí están los señores aquí varios varios elementos de bomberos combatiendo este incendio al llamado al llamado de los ciudadanos de Puerto Vallarta lo vamos a dejar con esta imagen fue nada más el susto como puede observar es una pequeña casita así como es un local comercial pero está en pleno abandono está abierto por un lado un hoyo y ahí pues es la manera de cómo ingresan esas personas de espaldas de ese local se encuentra de verdad un basurero este clandestino mucha basura tirada en esta área de la banqueta es una avenida recién inaugurada una avenida que quedó muy bonita muy bonita pero muy descuidada también por debido a las personas que arrojan la basura la basura la arrojan aquí a la banqueta y eso es un poco de infección y aparte es un riesgo un riesgo latente vamos a vamos a tratar de enfocarles aquí allá a lo lejos se puede ver un puño de basura un puño de basura de chatarra que son lo que genera es lincente muy buenas tardes buenas tardes vamos a dejarlo con esa imagen y gracias gracias por seguir a GZ Medios de Antispasco y Probe hasta pronto y muy buenas tardes